A otro nuevo video más y aquí los lindos y hermosos rostros A ver, ¿cuál es Laura? Porque no estaban saliendo Bueno, sí, ahorita vamos a comenzar Ahorita, como digo Laura, sí, Laura, bienvenido a todos los amigos suscriptores Y belleza como ustedes, no hay más que solamente En El Salvador, Honduras, México, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Italia Sí, Dani, por favor Ahora le tengo unas preguntas a la Dani Ajá, le tienes unas preguntas a la Dani Bueno, pero de antemano decirle a todos los amigos Bienvenidos al Go Play Estamos con una nueva serie más Decirles agradecimientos enormes a todos los que nos acompañaron en la serie anterior En El Salvador Go Ahora vamos aquí con El Salvador, perdón, con Go Play Y decirles que estamos rumbo a uno Rumbo a una visita de un hogar muy humilde Como lo es, Doña Soilita Y decirles pues que sí, aquí vamos ya rumbo a ellos Hemos caminado aproximadamente dos horas y media Y pues falta todavía mucho Pero aquí continuamos Pero llegaremos Llegaremos Pero para mientras por ahí Teban dice que quiere hacerle unas preguntas a Dani Así que muchachos, bienvenidos todos al Go Play Go Play ¿Qué nos cuentan hoy en este día? Pero primeramente agradecemos a Dios, ¿verdad? Y también quiero que ustedes le den la bienvenida a todos los amigos Que nos están sintonizando a través de El Go Play ¿Unas palabritas? Ay, agradecerle a los amigos suscriptores que ya nos están viendo en El Salvador Go Play Así es va ¿O gustó lo Go Play? Go Play, Go Play Go Play Y decirle que nos acompañen a esta caminata que vamos hacia la casa de la niña Zoila Así es, decirle que hay un premio para el que se haya una garrapata primero Bueno, así que también le decimos a todos los amigos Que hoy es cuando pues le hemos venido diciendo en todos los canales Que usted puede ayudar a las personas necesitadas En este caso pues vamos a visitar a Doña Zoilita Y pues por ahí le llevamos unas dos que tres cositas Pero no es mucho Pero igual usted Yo la encontré, yo la encontré, yo la encontré Peleando una garrapata ¡Es mi mascota! Él anda mascota en el cuerpo Hallaron una garrapata Laura, ¿cómo le ha parecido esta caminata? Pues a mí súper mega genial Mega genial Porque me he divertido mucho con ustedes Y pues la verdad ya no sé qué decir Dani ¿Cuál es el premio? ¡Qué hay po! ¿Ahí está? ¿Ahí está? No hay nada ¿Verdad, no me muevas el dedo, hombre? ¡H100! Sí, ahí se ve el puntito Pero las huellas capilares que estaba viendo Así que por ahí tenemos a Danielita Que nos estaba diciendo Ah, que Que ahí quiero decirles a los amigos suscriptores Que no se pierdan estos videos de Go Play Go Play Bueno, Dani Yo la veo y pues la entiendo que a ustedes todavía le dan un poquito de nervios las cámaras Sí Todavía le dan un poquito de nervios las cámaras Este, dígame usted ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve esto del canal Go Play? ¿Cómo ve usted este trabajo que lo desempeñamos nosotros? ¿Se divierte usted? ¿Hay algo que le incomode? ¿Le cae mal alguno de estos hipótesis? No, dígame ahorita y se arreglan las cosas para para qué No ¿Todo bien? Sí Todo bien Este La pregunta que yo le tenía ¿Cómo ella este Se ha sentido en este tiempo que ha estado grabando? Sí, se ha sentido cómoda Incómoda Que no, no este ¿Cómo es? Que De los nervios Porque yo Bueno, yo al principio Me costó mucho porque No tenía la confianza Porque casi no hablaba Hablaba con ninguno del canal Entonces me costaba Pero hubo una persona Laura ¿Cómo es de dieta? ¿Qué pues? ¿Te vas a acompañar? Es una persona Pues por eso le he tomado un gran cariño Que siempre Desde que yo entré Siempre él me decía Mire Deje los nervios Y me aconsejaba mucho Así que un gran saludo Y un fuerte abrazo Ahí para la UN Ahí está Para el mero chimbo Sí Eso es verdad Yo soy testigo Y Laura Como usted lo ha dicho Todos al inicio Pues yo Yo soy uno de los primeritos Que entró en El Salvador Go Y pues en Go Play Y también Así me pasó las primeras veces Sí Ajá Sí, creo que todo Dani ¿Qué es lo que más le ha costado a usted Aquí en El Salvador Go Play? ¿Qué es lo que me ha? ¿Qué le cuesta más? ¿Siente usted que le da más pena O le incomoda? ¿Se siente más rarita? Comenzar el video O qué O algo así Nada Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo O le da pena cuando Pues Se van a la botella a ver Ajá O cuando Siente O cuando es que siente más nervios Cuando va a saludar A los amigos suscriptores O Cuando empieza el video O cuando va a decir algo Así lo mismo dijo Sí, lo mismo pero en diferentes palabras Ajá Ah Me da nervios Cuando saluda a los suscriptores Pero ¿Por qué le da nervios? Porque no está acostumbrada a usted Ajá Vaya Dani ¿Qué? ¿Cómo fue? No sé si me puede contar usted ¿Cómo fue que usted decidió Ingresar al canal? ¿Cómo fue? ¿Cómo vio usted esto? ¿Qué pensó? Porque antes usted ya no miraba a su papá Sin embargo ya andaba trabajando allí en el canal ¿Cómo fue que usted la incentivó dijo Juan A este A entrar al canal? ¿Por qué entró usted al canal? Ah Porque Le pareció bonito Pues le gustaba el trabajo que hacía O algo así Y Que Me gusta cantar Y Me gusta cantar Echámosle una rola Mi meta contigo Viajar y viajar ¿Qué dice usted? ¿Le cantamos una canción Dani? Mira Dani ¿Usted ya le ha cantado alguna canción a alguien? Mentirosa 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 ¿Le digo por qué? El día de las madres le cantó una a su mamá Ajá Ajá No, eso fue algo muy bonito No, tal vez ahorita no lo quiere cantar Porque Bueno Esteban que le dedique una canción a Laura ¡Otro deseo más! Así que Esteban Yo no puedo contar Pero dale Es un deseo de la Laura Si quiere decirle Esa hembra es mala Pues sí Ah pues Esteban Esteban ¿Quién te puso roto? La Laura A ver quién fue No, que no fue la María pues Y la Mariela con la Laura ¿Fueron? No No, los tres No andaba yo La Mariela y la Laura Ah bueno Entonces muchachos Pues por ahí estábamos platicando Yo creo que sí vamos a caminar Porque no nos vamos a llegar ahora Vamos a empezar Vamos a empezar a caminar El camino Pues de la mía soy lista Así que gracias a todos los amigos ¿Qué? Dos Ramones y otro trabalengua Ah otro trabalengua Este Esperate ya vas a ver No me no vendió y fue después la No hombre te No hombre te No esperate Te voy a decir una Este Al momento Como le dije el artículos mettete Ah el de presta más te lo puede estar más jajaja ¿Cómo? Presta más o? No el presta más y mata prestas Mata presta más El de presta más Pues si da más presta más y le da- No No presta más da más Mata presta más Mata presta Mata mass así como le hizo la artilla. Ya le ganó a la artilla. No hombre, a ver cómo es ese, pero así lo dice. No, en serio, bastante. Pues aquí puedo hacer artes con el saite. Ah sí, esos tienen espinas. ¿Qué vas a hacer a la artilla? Voy a dibujar en el abuejo por ahí. ¿Se puede? Ah. ¿Un corazón va a ser? Mucho de la granja. Ah, pues no, ya no. Cuidado. Va muy rápido. Fíjense que yo ya siento como que me va caminando algo. No, Arti, ahí deja, a lo mejor vámonos porque si no, no vamos a llegar hoy. No vamos a llegar hoy. Y la ambición es sí, llegar hoy. No se puede. No se puede. Bueno, Laura, vamos a invitar a los amigos que no se pierdan los próximos videos del Go Play porque vendrán muy interesantes, falta mucho de caminar. Nosotros aquí, pues si se nos antoja algo, otra frutita, pues la buscamos y también recordarles que está ahí, pues, sigue ahí, pues, pueden seguir ahí ayudando a las personas necesitadas. Así, pues, pueden, ahí está la cuenta, el número de cuenta de banco, está también el número donde se puede comunicar y aclaración, que mande una foto del recibo para que se sepa. Sí, para, porque si no, no lo puede cobrar. De igual manera puede llamar a ese número, ese número va a estar en una persona habilitada para que esté respondiendo ahí a los amigos suscriptores. Sí, tenemos una operadora. Ajá. Y de igual manera también nosotros, este, nos podemos, se pueden contactar con cada uno de nosotros para poder hacer los donativos. Por ahí lo dijo la artillita, ahí está una flechita que ahí, pues, aparecen los números de todos nosotros. Bueno, y con estas imágenes nos vamos despidiendo y no nos cambien, regresamos y nos vemos. ¡Hasta un próximo!